Firmando 3, 4 Decirte quiero, decir adiós no significa nada Las palabras sinceras que tienen valor son las que salen del alma Que mi alma abraza son las palabras blancas Preguntas y respuestas llenas de esperanza Con mi amor como el mío no se puede ahogar Como una piel en un río Con mi amor como el mío no se puede ahogar Y estando lejos de olvido No se puede quemar Porque se ha hecho de fuego Y me termina ganada Porque ese amor no es un juego Sueños que son amor Son sueños que son tu amor Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Si quieres ser mi amante Sueños que son tu amor Son sueños que son tu amor Son sueños que son tu amor Son sueños que son tu amor Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Yo necesito saber ¡Gracias! ¡Gracias!